Música Música La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder D.D.J. The Black Embassy Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente, mi guau No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así nací No te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre ganó de a mi costumbre I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así nací No es mi culpa, mami, así nací No es mi culpa, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre ganó de a mi costumbre Sube la mano y grita gol Oh 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 Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Calienta amiga, oh, hand the twine No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm ispassa No te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano de a mi costumbre I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más Por parte, no es mi culpa, mamá, me ha sido así I'm the twine, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano de a mi costumbre Sube la mano y grita, gol Sube la mano y grita Sube la mano y grita, gol Sube la mano y grita, gol Oh, 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 oh Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol, yeah Sube la mano y grita gol Super abajo y tabol Calienta mi yaohan de tuar No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa mami así nací I'm inspired toar No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa mami así nací I'm inspired toar No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbré Super abajo y tabol Super abajo y tabol Tube el alma no el grito Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar